El Estadio Wanda Metropolitano acogió la ceremonia de entrega de los galardones de la séptima edición del Certamen de los Líderes en Servicio, un evento en el que se dieron a conocer las 18 empresas mejor valoradas en 20 categorías por su servicio de atención al cliente. Calidad continua, trato personalizado, transparencia y fidelización son las claves de Shipstead Spain a la hora de atender al cliente, un servicio de anuncios online que se convierte en líder al situar al consumidor en el centro de su actividad. La clave de mejorar la atención al cliente es que toda la empresa se enfoque en el cliente primero y que todos los departamentos trabajen para dar un mejor servicio al cliente, desde la manera en la que desarrollas el producto, hasta la que desarrollas la usabilidad del producto y de las plataformas y luego escuchar mucho al cliente y tratarle bien cuando llama. Con este galardón, un símbolo de calidad a la hora de contratar un servicio, las empresas se convierten en líderes en atención al cliente, una de las principales preocupaciones de consumidores y empresas, además de ser uno de los principales criterios de compra.